Oye, Vinil, ¿no tenías preparado un discurso? ¡Ah, sí, es cierto! ¡Bien, hay que oírlo! ¡Sí! Pues... ...han sacrificado mucho para estar aquí... ...y formar parte de esta organización. Es la primera organización a gran escala que se ha hecho. Estamos haciendo historia aquí. Y ustedes lo han hecho posible. ¡Ja! Y de verdad... ...no podría elegir una mejor tripulación de loquitos que esta. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que, ¡por la Covenant! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Now, empiezo! ¿Qué le pasa a la computadora? ¡Qué que... Hey Tex, es mejor que veas esto Hay que llamar al capitán ¿Para qué me llamaron? Escuche Hay que llamar a la tripulación Ha llegado una transmisión extraña No sabemos de qué es Brick, la transmisión Claro, capitán Take Me Home Country Road Es Take Me Home Country Road de John Denver ¿Es una broma? No, yo nunca bromeo acerca de John Denver Bien, esta señal viene de un planeta que está cerca de aquí Creo que hay que bajar a investigar más de cerca ¿Alguna objeción? Capitán, me permite un instante Pasamos una década buscando Origae 6 Se evaluó Para eso entrenamos Ahora borraremos eso por esta maldita transmisión Un planeta que aparece de la nada Y casualmente es perfecto para nosotros ¿No es sospechoso? ¿Sospechoso? ¿De qué hablas? Es un monumental riesgo que no se justifica Es investigar Y yo soy el capitán No tú Pues yo oficialmente protesto Bien, lo pondré en la bitácora Te puedes ir Bien muchachos, entren Vamos ¡Odio el espacio! ¡Ajá! ¡Es por eso que tienes que hacer yoga, Sputer! Uf, ¿todos enteros? Bien, Retreat Seguiremos el protocolo de exploración Puertas cerradas y selladas La señal está al norte Sargento Bumper Encontremos al espectro ¡Vean esto! Son hojas de menta ¿Cuál es la probabilidad de encontrar hojas de menta tan lejos de la tierra? Muy escasa Retreat, ¿puedes salirnos? Voy a intentar amplificar la señal Oye Tim, voy a investigar aquí Claro Oye Buck, quédate con Tankout Claro Capitán Eso servirá Ahorita vengo, voy al baño Buck ¡Ya voy! Tendremos que escalar Vamos Bien señores, escalen Puter, no te quedes atrás ¡Rápido! ¿Estás bien? Sí, estoy bien A ver, espérate Tim, ¿puedes oírme? Vamos a regresar a la nave ¿Está todo en orden? Buck se enfermó Hablo de enfermería ¿Escuchaste Retreat? Claro Tankout, ¿qué pasa? Solo ha sido Retreat Vamos para allá No toques eso Gasprin ¿Qué? No toques Gasprin Bueno, la encontramos Buck, camina rápido Retreat, ven para acá Ya voy Buck, camina, ya voy Retreat, ayúdame Retreat, ayúdame, vamos Señores, nos vamos ¡Spooter! Oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Sí ¿Puedes andar? Sí Entonces hazlo Rápido, vamos Vamos Buck, falta poco Ay Dios Pi, puerta bloqueada ¿Ya casi llegan? Pues no tanto Retreat, estamos aquí ¡Spooter, levántate! Falta poco Sácame, no puedo Sácame ahora Tengo que mantener Oye, pero No te me acerques Por favor, hay algo Vengan Retreat, se está cortando Retreat, repite Retreat, Retreat Muérete No, Tank Out ¡A suelo! No ¡Spooter, áblame! ¡Spooter, tranquilo! ¡Súcedelo! No te muevas aquí ¡Spooter! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué rayos? A ver, ¿cuánto podemos acercarnos a la tormenta? A 80 kilómetros Pues acércala ahora, vamos Oye, no puedes hacer esto Es peligroso Tex, tranquilo Tex, sé que tu esposo está allí Pero Si ellos tienen problemas Deben resolverlos Covenant, ¿puedo oírme? ¡Covenant, respondan! No, Sputer Siempre seré contigo, amigo Hasta la eternidad Bumper, ya no hay nada que puedas hacer Tex, responde ¡Vinil! ¡Vinil, cuidado! ¡Ayuda! ¡Cuidado, Gaspel! ¡A un lado! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Si quieren vivir! ¡Síganme! Voy a extrañarte ¡Spooter! ¡Chicos! ¡Spooter, está vivo! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Vamos, ayudémoslo Tim, tenemos que irnos Tenemos que irnos Sí, sí A ver, con cuidado Ya está A ver, me presento Mi nombre es ShutoDrop Hace cinco años Soy el único superviviente de Y yo fui el único La nave que desapareció Hace mucho tiempo En esta isla hay un virus Y estuve varado aquí Que fue soltado accidentalmente En esta isla es muy peligrosa Este virus Te entra Y te salen unos animales Que te asesinan Así que Tengan mucho cuidado Hemos sido infectados Ya lo sabrían Ahorita vengo, ¿ok? Cuídate, por favor Claro Ahorita venimos Sí Ya te tengo pistolita Oigan, ¿no creen que Cruz ya tardó mucho? Iré a buscarla ¿Cruz? Ay, diablos Un alien la asesinó Mira, Shu Estuve frente al diablo cuando era un niño Y no lo he olvidado Así que vas a contarme Todo lo que ignoro Acerca de este lugar O si no Voy a fastidiar severamente Tu Perfecta compostura Oigan, chicos ¿Eh? Ya pudimos establecer contacto con Tex Va a venir en una hora Mire, Capitán El alien puso huevo ¿Y está vivo? ¡No! El Capitán ya tardó mucho Iré a ver Vinil, Nitrod Vengan conmigo Ya voy Claro ¿Shu? ¿Dónde está? Jeff, no está Eres una vergüenza como Capitán Voy a entrar Cuídate Ay, diablos Carla Bumper Cuidado No te acerques ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Me saqué mano! Ok, ponte esto, ponte esto ¿Qué era esa cosa? Oh, rayos ¿Ah? ¡Corre! ¡Ah! ¡Initro! ¡Vámonos! Ese está muerto ¿Qué es eso? Shuu El virus no salió por accidente Tú lo dejaste ir Así es Mira, la cosa es que ¡Pfff! ¡Pfff! Chicos, Tex está en camino Ya llega Gemina, Spooter Yo esperaré a Vinil Vamos, Spooter Una pequeña entrometida Ya es arriba ¡Pfff! 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 ¡Sabe yo! ¡Prrf! ¡Pfff! ¡Corre, Vinil! ¡Pfff! Ya estoy llegando, Vinil ¡Pfff! ¡Sabe, vine! ¡Sabe, vinil! ¡Ah! ¡Llena la nave! ¡Rápido! Vamos, Tex ¡Vamos, Jeff! ¡Cierren esa puerta! ¡Ahí ya! ¡Lo logramos! Bien hecho Tex Fue pan comido Voy a necesitar una cirugía Pues para mi parece el fantasma de la ópera Ya reparé la nave vinil Ahora se supone que debo llamarte capitana Gracias por salvar a los Tex Vengan a ver a los pacientes Miren chicos ¿Qué están tramando? Les presento al nuevo Spooter Stop Revengo dice que solo sobreviví Porque el Carlyen no atravesó ninguna parte importante Oye Vinic por favor Sé una mejor capitana que Tim Cuento con ello Ha 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 Fin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!